Buenas a todos, este es el tutorial de montaje de un multicóptero. Os vamos a explicar desde cero, de una forma muy sencilla, cómo montar un multicóptero. Este tutorial está indicado para gente que no ha montado nunca un multicóptero ni tiene conocimientos muy amplios sobre este mundo. Y os cuento, empiezo un poco yo por la base. La base del multicóptero es el frame, este es el chasis. Hay muchísimas configuraciones. Hemos elegido nosotros un chasis quad de cuatro brazos, del cual yo os recomiendo que es el que deberéis empezar. Es un chasis que se controla muy bien y tenéis en el mercado muchos precios y muy asequibles. Este ronda los 65€, os pongo el link donde lo podéis encontrar. Pero también os recomiendo alguno tipo 450, quizás chino, salen muy económicos. Os pongo también el link. Las partes que tiene un multicóptero es el chasis central, la parte central donde va alojada la electrónica, algunos componentes de FPV y básicamente un poco la parte principal del multicóptero. De ahí salen los brazos. Hay bastantes configuraciones, tanto de Hexa como de Octo, de seis brazos, de ocho brazos. Y en este caso son los brazos de carbono, los cuales terminan en unos soportes donde van alojados los motores. Este chasis es desplegable, lo cual permite transportarlo muy bien. Por eso lo hemos escogido también. Como podéis observar, el tren también es desplegable y muy fácil de transportar. Os voy a enseñar los motores que yo voy a montar. Estos son los motores que yo voy a montar. Como podéis observar, vienen cuatro agujeros roscados, los cuales a través de cuatro tornillos los insertamos en el soporte motor y los sujetamos. Son muy fácil de colocar. Yo os indicaré cómo se hace y el sentido de giro. No os preocupéis porque poco a poco, paso a paso, lo vamos a ver. Os hablarán también de los skate o variadores. Son los encargados de controlar la velocidad del motor y llevan una parte que es la que va conectada a la controladora y controla la velocidad del motor. Se alimentan con positivo y negativo a los 12 voltios de la batería o 12 voltios si utilizamos 3S. Si utilizamos más células, pues sería otro tipo de voltaje. Necesitamos una emisora. Yo estoy utilizando una de 6 canales. Con 6 canales es suficiente. Pero si queréis utilizar más opciones en el multicóptero, pues a lo mejor tendréis que pensar en una emisora de más canales. La emisora vendrá con un receptor que es el que tendréis que poner en el multicóptero y lo que hace es que recibe la señal de la emisora. Otra pieza clave son las baterías. Yo tengo un ejemplo aquí de una batería de 2200, de 3S. Pero podréis escoger una de mayor voltaje y mayor autonomía o más celdas. Creo que lo mejor es que antes de empezar el cuadricóptero tendréis muy claro para qué lo vais a utilizar y qué autonomía queréis. Hay una calculadora que os pongo en link donde podréis colocar los datos de los motores o datos de la batería y podréis jugar un poco con configuraciones y os dará datos más o menos por encima de la autonomía, de la fiabilidad que tendrá el cuadricóptero. Y nada más. Esto es todo y en el segundo tutorial empezaremos a montar motores y luego variadores y luego ya la controladora.